Amigos, bienvenidos a Usen Español. Mucha atención. El gobierno federal de los Estados Unidos emite una importante alerta el día de hoy. Una nueva amenaza a la seguridad nacional de este país ha sido detectada sobrevolando el espacio aéreo americano. Quédense hasta el final del video para que conozcan todo lo que está ocurriendo en Washington con este llamado de alerta que se le hace el día de hoy a todas las personas que viven en los Estados Unidos. Recuerden darle clic al botón me gusta. Eso de verdad nos ayudaría muchísimo y no olviden tampoco suscribirse, que es totalmente gratuito. Pues comenzamos, amigos, y les cuento. Fíjense lo siguiente. Lo que está ocurriendo en este momento en los Estados Unidos es muy preocupante, no solamente para todo el pueblo americano, pero para la seguridad nacional de este país. Un nuevo globo ha sido detectado en este momento volando alto sobre las montañas del oeste de los Estados Unidos y ha sido interceptado el día de hoy por aviones de combate sobrevolando específicamente el estado de Utah, según el Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte. Pero no solamente sobrevolando el estado de Utah, también ya se encuentra aproximándose al estado de Colorado, algo que ha encendido las alarmas de todos los expertos militares y de inteligencia en este país. Pero aquí algo que tenemos que entender. ¿Cómo es posible que un globo de estas características que no sabemos ni de dónde llegó ni quién lo ha enviado? ¿Cómo es posible, por supuesto, que se encuentre prácticamente sobrevolando la mitad de este país? Porque no estamos hablando que el globo se encuentra en el océano, que se encuentra aproximando a los Estados Unidos. Prácticamente este objeto se encuentra sobrevolando. El estado de Utah se encuentra pasando al estado de Colorado y no es solamente hasta ahora que aviones de combate de los Estados Unidos han sido enviados a interceptar este objeto que, por supuesto, ha entrado al espacio aéreo de este país sin ningún tipo de autorización. Esto representa una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos, como quiera que se pueda ver. Supongamos incluso por un momento que el globo sea inofensivo. ¿Cómo es posible que haya entrado al espacio aéreo norteamericano y nadie se haya dado cuenta, sino cuando ya el objeto se encuentra prácticamente sobrevolando el estado de Utah y el estado de Colorado? Si les gusta nuestro contenido, no olviden por favor darle clic al botón de gracias que eso sería de gran ayuda para nuestro canal. Los pilotos de combate del NORAD a como se le llama justamente el Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte fueron enviados por la mañana para investigar este globo e informaron que el objeto ha sido interceptado en este momento. Así que queremos traer un llamado de calma a toda la población, a todo el pueblo americano. Ya los militares estadounidenses, nuestras fuerzas armadas de este país ya han interceptado este objeto. Como dije anteriormente sobre el estado de Utah, el globo todavía estaba en el aire bajo estrecha observación por parte de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, también por supuesto en conjunto con las Fuerzas Armadas canadienses. Recuerden ustedes que el NORAD, este Comando Aéreo Aeroespacial de América del Norte, es un comando conjunto entre las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y también por supuesto las Fuerzas Armadas canadienses que se encargan de proteger el espacio aéreo de América del Norte. Finalmente pudieron actuar luego de que fue detectado este globo, como dije anteriormente, sobrevolando el estado de Utah, ya entrando prácticamente en el estado de Colorado y en este momento los pilotos de las Fuerzas Armadas americanas se encuentran sobrevolando toda el área para interceptar este objeto que sin ninguna autorización pudo llegar prácticamente o atravesar gran parte del territorio de los Estados Unidos sin haber sido detectado y solamente cuando llega prácticamente a la mitad del país es cuando las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos detectan la amenaza y envían a la Fuerza Aérea de este país a interceptar ese objeto. NORAD, un comando militar conjunto encargado de defender el espacio aéreo sobre los Estados Unidos y Canadá, no ha dicho todavía de dónde vino el globo ni por qué volaba sobre el estado de Utah y el estado de Colorado y aquí es donde tenemos que prestar bastante atención. Fíjense el mapa que ustedes están viendo en pantalla, el área roja que se encuentra señalada con estos círculos rojos es prácticamente donde este globo se encuentra en este momento. Supongamos que el globo entró por el oeste, vamos a suponer que entró por el estado de California, que es lo más cercano que tiene a esa parte del territorio. ¿Cómo es posible que este objeto volador, una amenaza prácticamente a la seguridad nacional de este país, haya podido atravesar todo el estado de California, haya podido atravesar todo el estado de Nevada, finalmente entrar y atravesar casi que todo el estado de Utah para pasar a Colorado y es solamente en este momento cuando las fuerzas armadas de los Estados Unidos y el comando conjunto, no solamente de Estados Unidos, pero también de Canadá, solamente en este momento es que se dan cuenta que este objeto se encuentra sobrevolando prácticamente y ha recorrido un buen tramo del espacio aéreo de los Estados Unidos. Yo creo que tiene que haber una reflexión porque este no es el primer globo que ha sido detectado durante los últimos meses y los últimos años entrando sin autorización al espacio aéreo de los Estados Unidos. Recuerden ustedes que los chinos son expertos en enviar globos espías a otros países del mundo para tratar, por supuesto, de descubrir todos aquellos secretos militares que cualquier país pueda tener. Los chinos son expertos en espiar justamente a la mayoría de países del mundo, algo que por cierto siempre se ha culpado a los Estados Unidos, pero la verdad de lo que ocurre el día de hoy en el mundo es que la República Popular de China está liderando el envío de todos estos objetos y de este globo a todos los países para tratar, como dije anteriormente, de robar información clasificada para ser luego compartida con el gobierno comunista de la República Popular de China. Quiero ser transparente en decir que este globo en particular del que estamos hablando el día de hoy aún no se han dado explicaciones. No sabemos si proviene de la República Popular de China, pero los anteriores sí fue confirmado por fuentes oficiales y la Casa Blanca que los globos anteriores que fueron detectados eran provenientes del gobierno comunista de la República Popular de China. Ha habido un mayor interés en los informes sobre sobrevuelos de globos después de que el ejército identificara y finalmente derribara un gran globo espía chino blanco que cruzó gran parte del país el año pasado. Todos nos quedamos asombrados cuando también nos dimos cuenta que prácticamente este globo el año pasado pudo atravesar todo el territorio de los Estados Unidos prácticamente sin ser detectado, algo que por supuesto también encendió las alarmas en todo el país. Incluso ese globo fue derribado ya cuando había atravesado a todo el territorio americano. Fue derribado incluso en la costa este de los Estados Unidos luego de que haya entrado por la costa oeste de este país. Algo que por supuesto tenemos que llamar la atención, como dijimos anteriormente, y autoridades americanas tienen que entender que la seguridad nacional de este país tiene que ser una prioridad y no podemos darnos el lujo de permitir que cualquier país extranjero simplemente cuando le dé la gana envíe cualquier globo espía simplemente para robar información perteneciente al gobierno federal de los Estados Unidos y en definitiva información perteneciente a todo el pueblo americano. Por supuesto, el NORAD, el Comando Conjunto Aeroespacial de América del Norte, dijo que continuaba coordinando con la Administración Federal de Aviación para rastrear y monitorear este globo que ha sido detectado a una altitud que varía entre 43.000 pies y 45.000 pies. Así lo dijo el NORAD justamente, pero también se negaron a especificar en qué parte exacta del territorio, o mejor dicho, del espacio aéreo de Utah, lo encontraron los pilotos y cuál es la posición en este momento de ese globo dentro del territorio americano. Por lo menos podemos tener la tranquilidad que ya aviones de combate se encuentran sobrevolando el área para tratar de prevenir cualquier tipo de amenaza que este globo pudiera representar en contra de la soberanía de los Estados Unidos de América. Los primeros informes sobre el avistamiento del globo habían generado preocupación entre algunos legisladores, congresistas y senadores, incluyendo el senador estadounidense John Tester por el estado de Montana y el representante estadounidense Matt Rosendale también por el estado de Montana, quienes dijeron que sus oficinas estaban monitoreando la situación. La oficina del gobernador de Utah, Spencer Cox, dijo también que había estado en contacto con funcionarios militares locales para tratar de tener información exacta de cuál es la situación en este momento acerca de este globo interceptado por las Fuerzas Armadas de este país. El globo chino que fue derribado el año pasado frente a la costa de Carolina del Sur después de un recorrido de una semana sobre múltiples sitios militares. Fue parte de un programa de vigilancia global que la República Popular de China ha estado llevando a cabo durante varios años, así lo dijo el Pentágono. Estaba equipado con tecnología avanzada diseñada para recopilar señales de inteligencia, así dijo la administración de Joe Biden en un comunicado para dar a conocer el año pasado la situación real sobre este globo espía. Imagínense ustedes, una semana duró este globo sobrevolando el espacio aéreo de los Estados Unidos y nadie hizo prácticamente nada. ¿Por qué ese globo no fue derribado antes? ¿Por qué se permitió que durante esa semana el globo prácticamente recopilara toda la información que le diera la gana y esa información fuera enviada al gobierno de la República Popular de China? Por eso tenemos que entender la seguridad nacional de este país tiene que ser tomada con más seriedad y por supuesto el gobierno de los Estados Unidos tiene que poner mano dura a los principales líderes militares y de inteligencia para tratar de prevenir este tipo de amenazas en el futuro. Se han detectado globos espías similares vinculados al Ejército Popular de Liberación, quien como ustedes saben es el ala militar del gobernante Partido Comunista de China. Flotando sobre cinco continentes, apenas el mes pasado el Ministerio de Defensa de Taiwán detectó cuatro globos chinos, incluyendo tres que según se informa volaban cerca de una base clave de la Fuerza Aérea de Taiwán, que por supuesto, como ustedes muy bien saben, se encuentran en una disputa territorial con la República Popular de China. Amigos, información importante, recuerden suscribanse, usen español, denle clic al botón de like, enciendan la campanita y compartan este video para que todos estemos informados. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.